En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Yo tengo una novia que la quiero mucho, siempre la encontraba a la orilla del mar. Pero una tarde yo estaba pegando, se me hizo muy tarde para ir a pasear, entonces fue que me dijo un amigo, tu novia te engaña a la orilla del mar, y desde entonces no quiero más novia, no quiero más cita a la orilla del mar. Yo tengo una novia que la quiero mucho, siempre la encontraba a la orilla del mar. Pero una tarde yo estaba pegando, se me hizo muy tarde para ir a pasear, entonces fue que me dijo un amigo, tu novia te engaña a la orilla del mar. Y desde entonces no quiero más novia, no quiero más cita a la orilla del mar. Que yo no quiero a mi novia, que yo no quiero a la luna, que yo no quiero más cita, ni novia ni luna yo quiero, que yo no quiero nada. Que yo no quiero a mi novia, que yo no quiero a mi novia, que yo no quiero a la luna. Que yo no quiero a mi novia, que yo no quiero a mi novia, que yo no quiero a mi novia, que yo no quiero a mi novia. Que yo no quiero a mi novia, que yo no quiero a mi novia, que yo no quiero a mi novia, que yo no quiero a mi novia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!